Gracias por estar en mi canal, mi nombre es Xochilita, sean bienvenidos a un nuevo video. Les voy a platicar que el día de ayer, 14 de marzo, fue mi cumpleaños número 49 y estuve rodeada de toda la gente que quiero. Desde el día sábado ya estuve en los festejos. Aquí les voy a hacer un video de cómo me la pasé, un resumen. Gracias a mi esposo por ya estar conmigo, 21 años, celebrando mi cumpleaños. He conocido gente que hace contenido, que hace vlogs, gamers, músicos, y cada uno me regaló un minuto de su tiempo felicitándome. Esto es algo que va a quedar para toda la vida en mi corazón. Fueron muy buenos, se los agradezco. Quédense ahí y conozcan a estos youtuberos. Y gracias de nuevo chicos. Hola Xochilita, ¿cómo estás? Soy Rokai Romero del canal Rokai. Así que nada, te deseo un feliz cumpleaños, que lo pases súper súper bien. Y nada, que todos tus deseos sean en realidad. Así que un gran abrazo y un beso enorme desde acá, desde Buenos Aires, Argentina. Hola Xochilita, quiero desearte un feliz cumpleaños, que mi Dios te bendiga y te guarde, que te dé salud. Espero la pases deliciosa con tu familia, que te consientan mucho y que cumplan muchos más años de vida. Te deseo lo mejor de lo mejor, éxitos en tu canal. Y nada amiga, un saludo de Charly Rodríguez de acá, desde Colombia. Besos y abrazos. Chao, Dios te bendiga. Hola, muchas felicidades pendecito, que eres pildes igual que yo. Te deseo que tengas mucha suerte, mucha salud y que cada vez tengas más y más seguidores en YouTube. Muchos besitos. Hola Xochilita, por aquí Daiji del canal Family Love. Deseándote un muy feliz cumpleaños y que la pases excelente. Bueno, saludos. Feliz cumpleaños en Portugueso, Chirita. Parabéns para vos, en esta data querida. Muchas felicidades, muchos años de vida. Feliz cumpleaños. Desde el taller de Concierto con Carmen, te felicito hasta el final. Y que te traigas el mejor regalo de todos, tus sueños. Venga, felicidades. Hola, hola, ¿qué tal? Soy el Tower Chin. Aprovecho para enviarle un saludo súper especial a Xochilita en el día de sus cumpleaños. Que Dios y la Virgen Santísima la bendiga, la llene de muchas alegrías en su hogar, en su familia. Que le permita compartir muchos años más de vida, y nada, Xochilita, disfrútate este día. Quiero regalarte mis mejores deseos para este día tan importante para ti. Goza de cada instante de este día, y que el amor esté presente siempre en tu corazón. ¡Feliz cumpleaños! Los saludos van de parte del canal, Ruth Azirga. Hicimos una sorpresa para este bonito canal. Esto es solo un poco de lo que podemos regalarte a distancia. Esperemos que te guste mucho. Sabes que cuentas con nosotros. Esperemos que tengas éxito y te la pases muy bien en este día. Te mandamos abrazos desde Mazatlán, Sinaloa. Los aventureros. Hola, ¿qué tal a todos los guapos y bellas hermosas que me están viendo? Yo soy Fabi Alanz, y en esta ocasión quiero mandarle un abrazo y una felicitación muy especial a Xochilita por su cumpleaños. Ojalá que te la pases súper chido y que tu familia te apapache mucho. Besos. Hola, soy Juan Pablo Iguedín, y quiero desearles muy felices cumpleaños y los mejores deseos para Xochilita. Hola, acá Leo del Mundo Según Leo. Quería mandarle un saludo muy grande a mi amiga Xochilita en su cumpleaños número 49. Que la pases súper feliz. Y suscríbanse a Xochilita que sus videos están muy buenos. Happy birthday to you. Hola Xochilita, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te quería decir que te deseo muy feliz cumpleaños, que seas muy feliz en este día que es todo tuyo y especial. Que la pases bien con tu familia y con tus amigos. Te mando un beso y un abrazo enorme. Y nos estamos viendo. Chao. Xochil, feliz cumpleaños. Mis mejores deseos para ti y toda tu familia. Muchas felicidades también por tu canal, amiga. Te mando muchos besos y que sigas así de bella como siempre. Te queremos. Me pillaron justo haciendo Benchmark. Hola, gente del comunero, gente de YouTube. Me hago llamar Flexside Detroit en el bajo mundo de YouTube, por supuesto. Del canal Flexside Detroit. Y bueno, básicamente quería... Bueno, estaba grabando esto también, además de hacer el Benchmark, porque quería mandarle un cordial saludo a una gran amiga llamada Xochilita, del canal Xochilita. Lo que quería hacer era mandarte un saludo y felicitaciones, muchísimas felicitaciones por tu cumpleaños. Has cumplido tus sueños de transformarte en una creadora de contenido. Y solamente espero que crezcas pronto, llegues a ser muy reconocida en YouTube y ese otro sueño tuyo se cumpla. Que ni por nada del mundo te rindas y que tienes todo mi apoyo y felicitaciones, sobre todo en este día tan especial para ti, que es tu cumpleaños. Así que eso, te mando mucho, un abrazo cibernético, te mando muchísimo cariño en tu cumpleaños y obviamente eso no fue un plagio de Germán Carmendia. De verdad, muchísimas gracias a ti por todo lo que nos has enseñado a través de tu contenido. Muy feliz cumpleaños y que tus sueños y los demás que tienes se cumplan, sí o sí. Solamente sé perseverante. Y por supuesto llegamos a nuestra aclamada y apestosa sección llamada Los Saludos Cucarachos. Y quiero felicitar a Xochilita por sus 49 años de edad que también es youtuber. No sean gachos cucarachos, suscríbanse, miren nada más. Ella da muchos consejos de belleza, cómo ponerse glamurosa, cómo ser de barrio, no, no es cierto. Te mando muchas felicitaciones, ternurita. ¡Oh, yeah! Y terminamos un video. Sean bienvenidos mis 49 años. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.